Requisitos para viajar a Chile legalmente ¿Estás planeando visitar a tu familia o amigos que están en Chile? ¿Quieres pasar tus vacaciones conociendo el país o necesitas viajar allí por negocios? Sea cual sea el objetivo de tu viaje a Chile, debes cumplir con varios requisitos legales para que las autoridades migratorias permitan tu entrada y en este video sabrás cuáles son. Así que presta mucha atención. Pasaporte vigente hasta el final de la estancia Para viajar a Chile necesitas tener un pasaporte electrónico o de lectura mecánica con una vigencia mínima de 6 meses a partir de tu fecha de ingreso al país. Esto permite que toda tu estadía en Chile sea completamente legal. Por supuesto, es recomendable que tu documento esté en óptimas condiciones y todavía tenga páginas en blanco para los sellos chilenos. Tarjeta de turismo o visa Se trata de un documento electrónico gratuito que te va a permitir ingresar a Chile como turista por un máximo de 90 días. Es muy fácil de conseguir, solo tienes que solicitarla online o en el mismo aeropuerto o puesto fronterizo al llegar a Chile. Esta visa te permite ingresar al país con fines recreativos y puede ser simple o múltiple. La visa simple solo te permite un ingreso mientras que la visa múltiple permite varias entradas y salidas durante todo el tiempo que el documento esté en vigencia. Billete de ida y vuelta Por temas de migración y estadía legal en Chile las autoridades te van a pedir que asegures tu fecha de salida del país. Así que debes demostrar que tienes un boleto de avión o autobús de ida y vuelta para salir de Chile antes de la fecha de vencimiento de tu tarjeta de turismo. Acreditación de solvencia económica Aunque no sucede, en todos los casos debes saber que en la mayoría de las autoridades migratorias solicitan que el extranjero demuestre tener los medios financieros para cubrir los gastos durante la estancia en Chile. Así que es mejor que te prepares de antemano por si te sucede. Lo bueno es que tienes varias opciones para demostrar tu solvencia económica como efectivo, tarjetas de crédito, extractos bancarios o cartas de patrocinio. Carta de invitación de una persona natural o empresa en Chile Otro documento legal exigido para entrar a Chile es la carta de invitación, la cual indica que una persona o organización te está extendiendo una invitación formal para que ingreses al país De hecho, es un requisito que necesitas para tramitar tu visa de turismo sin tantos problemas Este documento debe ser certificado ante un notario público para que sea legal En caso de que no tengas algún conocido en Chile que pueda enviar la carta de invitación deberás mostrar tus reservas de hotel durante tu estadía Y así llegamos al final de nuestro video Si te ha gustado, por favor no olvides dejar un buen like suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo mucho más contenido Nos vemos en una próxima ocasión